Me llamo Liliana Espinosa, tengo dos años en Potential, tengo un año y pico de bautizada y antes de tomar la determinación de bautizarme, mucho le oré mucho a Dios para que me ponga en una iglesia correcta, que yo quería estar tranquila, quería sentirme bien. Me puse mucho en oración y Dios me dijo, ese es el camino correcto donde tú vas a seguir. Entonces yo un año he estado yendo y al ver ya que comencé a encajar, comencé a sentirme bien, entonces el amor de los hermanos, el amor de Pastor Leo, de la Pastora María Claudia, que ya no lo había conocido mis pastores sino como mis padres espirituales y el compartir, el conversar, mis cosas, que yo tenía muchas emociones encontradas, cerca de las religiones, entonces ellos estuvieron ahí para poder orientarme. Y entonces yo sentirme segura que ahí era la iglesia, como dije un día, ahora si me pongo el polo de Potential, decidí bautizarme, un 27 de marzo. Y estoy muy agradecida yo a Dios por todas las provisiones espirituales que Él me está dando, a mí y a mi familia. Creo que el tomar la decisión de bautizarse es ya lo más lindo, lo que tienen que experimentar, ¿no?, para que lo sientan y muchas veces lo puedes ver, porque lo ves por tu forma de que tú has actuado bien, el bautizo es un paso, que es ya lo último que Dios te pone, porque si uno toma un paso de obediencia, ese es el paso de obediencia, porque el Señor te empuja ya, hazlo, y lo haces, y las bendiciones vienen enormemente. Yo estoy muy agradecida a mi Señor, Él sabe cuánto lo amo, cuánto lo quiero, y de verdad.